Grupo Metrópoli informa. de mujeres cristas desempeñando el cargo para que ha sido electa como presidenta, con patriotismo, lealtad, contradez, honestidad, eficacia y eficiencia y apegado a los principios de la revolución y sujeto a que el partido y nuestra organización y sus militantes se lo demanden o se lo reconozcan. Sí, protesto. Según el Estado, así será.